De un matrimonio anterior, tiene dos hijos grandes, pero él y yo no tenemos chicos. Qué lindo, Graciela. Pero fantástico, así que... Graciela dejó un mensaje. La van a disfrutar enormemente, sí, dale, Lucas. No, que Graciela dejó un mensaje. ¿Por qué ganaste, Graciela? Recordanos, a recordar a la gente que estuvo siguiendo todas las instancias de Rivadavia todo el día. Este año se cumplieron 41 años, que yo vi por primera vez a Jorge, porque ingresé a un trabajo nuevo, y bueno, cuando me empezaron a presentar a los nuevos compañeros, me lo presentaron a Jorge, y para mí fue amor a primera vez. ¡Epa! ¡Qué linda historia! ¿Y cuánto tiempo pasó hasta que se concretó ese amor? Porque hace 41 que están juntos. No, no, no. Jorge en ese tiempo, bueno, tenía otro compromiso, estaba casado. Y bueno, fue un amor platónico el mío. Muy bien. Bueno, éramos muy buenos compañeros. Yo, y después, seguía, porque Jorge se fue de ese trabajo, y se fue a vivir a Cañuelas porque se separó. Y yo seguía estando al tanto de algunas cosas de Jorge por una amiga que tenía contactos con familia de Jorge. Y bueno, un día de casualidad, habían pasado ya 11 años que había dejado Jorge de trabajar, y en el tren, yo viajaba en el tren rumbo a mi casa, y Jorge me encontró en el tren, pues yo no, no, desde Jorge, y por coquetería no usaba anteojos, y Jorge me descubrió en el tren, y bueno, y me preguntó si me podía acompañar hasta mi casa. Y bueno, y desde ese momento no nos separamos nunca más. Ay, Nelson, un mundo de 20 asientos, parece la novela, un mundo de 20 asientos. Que vean que eso no es novela, es realidad. Es realidad, 11 años después, 11 años después se encontraron de casualidad en Colectivo. Eso es amor, eso es el destino. Así que, que lo disfruten, Nelson, se van a Mar del Plata. Qué linda, hermosa historia, Graciela. Así que, nos hace muy feliz la presente, Graciela. Gracias, muchísimas gracias, Nelson, y nuevamente, qué gusto y qué placer escucharlo en vivo. Es tan emocionante. Por supuesto, la alegría nuestra, la emoción nuestra es poder darle este momento de felicidad, a vos y a Jorge. La pasen muy lindo, y nosotros somos los agradecidos. Gracias, querida. Gracias, buenas tardes, y felicitaciones para todo Radio Rivadavia, porque yo escucho desde muy temprano y hasta la noche, la radio, y de lunes a lunes. Graciela Lizondo. Entonces, decinos la frase, la frase identificatoria de este momento, Rivadavia es la radio de tu vida. Exactamente, Radio Rivadavia es la radio de nuestra vida. Esa, muy bien. Contratada. Graciela, muchas gracias, felicidades. Un beso para vos y para Jorge. Gracias, y un cariño inmenso para todo el equipo. Muchísimas gracias nuevamente. Muy bien. Adiós. Qué lindo, Nelson. Hermoso momento. Hermoso, vos fíjate. Tener un momento de alegría para la gente. Sí, si vos dijeras, hago una ficción donde se van a encontrar 11 años después una pareja en un tren. No, ¿viste? Decís, ah, está todo armado. Viste que pasa en la vida a veces, ¿eh? Totalmente. Querido, la realidad supera y con creces a la ficción. Siempre, 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 ¿eh? Así es, Nelson. Bueno, ahora ya acá estamos con Maggie Vigil, con Jimmy Oliver, y no sé si sabés que incorporamos, volvió la número uno, Fernanda Carbonell, al programa de Barrio. ¡Volvió! ¡Volvió, Fernando! Bienvenida, Fernanda. Una grande, qué alegría. Gracias, Nelson. Te felicito. Me emocioné mucho. Fui a los Martín Fierro, me emocionó mucho verte subir a recibir los dos premios. Muchas gracias, querida. Así que te felicito. Gracias por tu cariño de siempre. Un lujo que estés con nosotros, ¿sí? Muchas gracias. Ahí está, por favor. Por favor. Así que, bueno, tiene un equipazo, Mavi tiene un equipazo, y ahora lo vas a conducir vos de acá hasta el final. Así que, gran programa, Lucas. Gracias, Nelson. Buen programa a vos también ahí en Telenoche. Besos para Dominic, siempre. Nunca viene mal mandarle besos a esa mujer tan linda y tan buena gente, de parte de todos. Por supuesto, que los adora a todos. Gracias, Lucas. Buen programa. Gracias, Rivadavia. Sigan con Lucas y el equipo de Babi, y hasta el lunes nosotros. Chau. En cada ciudad. En cada rincón del país.